Descubre Zappi. La nueva plataforma en streaming pensada para toda la familia. Cientos de películas, las series más populares y una amplia variedad de canales temáticos para ver dónde, cómo y cuando quieras. Con Zappi Kids, los más pequeños siempre tendrán algo divertido que ver. Accede a la plataforma desde tu Smart TV o cualquier dispositivo móvil a cualquier hora. ¡Que no te lo cuenten! Don't worry. Be Zappi. Be Zappi.